Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, al segundo capítulo de Ojeando Lezama, esta miniserie que estamos haciendo junto a la cantera de Lezama para analizar a esos jugadores más destacados, a esos jugadores que más prometen del Bilón Atlético. En la primera ocasión hicimos, bueno, el primer capítulo hablando de Ainguero Lavarrieta, un extremo que me llamó muchísimo la atención y hoy hablaremos de un central, de Aymar Duñaveitia, uno de los centrales que también, pues cuando pregunté en Twitter, mucha gente me lo recomendó, mucha gente me hablaba de que era un jugador tapado y la verdad le doy la razón a esta gente porque realmente he estado echándole un ojo a lo que es este central del Bilón Atlético y realmente me ha llamado mucho la atención. Es un jugador de 21 años que, como os digo, ha estado en esta línea centrales compaginando minutos con Unai Gilud, cuando no ha podido estar en este caso en el final y estaba en el primer equipo, pues ahí ha estado Duñaveitia para jugar, ha estado ahí también John Deleuys, ha compartido muchas veces parejas centrales con él y en este caso, pues Duñaveitia está en ese rol, no sé si llamarle primero, segundo o tercer central, pero en cualquier caso, un jugador que ha jugado 22 partidos con el Bilón Atlético en las filas de Carlos Gurpegi en esta última temporada, ha marcado tres goles y una asistencia que realmente es lo de menos en un central, pero sí hay que tenerlo en cuenta porque meter tres goles como central, pues eso creo que también habla muy bien de él en el balón parado y ya os anticipo que es una de las cosas que me han gustado de él. Y bueno, pues vamos a analizarle de forma más profunda, empezando un poco no solo por esos datos y esas cifras de goles y existencias, sino también por la altura que tiene. Os parecerá una tontería, pero es que mide 1,84 según Transfer Market y vosotros diréis, pero ¿qué tiene que ver eso, no? Con lo que estamos analizando. Pues llama mucho la atención porque 1,84 para un central normalmente suele ser una cifra más o menos baja. Normalmente los centrales siempre se miden casi por el 1,87 para arriba, más o menos. Y el bueno de Doña Vitea es curioso porque tú le ves en el campo y bueno, dices, igual es un poco bajito, pero es que realmente es muy imponente. ¿Por qué? Porque realmente es un jugador que destaca muchísimo por el físico que tiene, es un jugador muy impetuoso, es un jugador, en el buen sentido, ¿eh? Quiero decir, es un jugador que es muy agresivo, usa mucho su cuerpo y su envergadura física pues para ganar la posición a los jugadores. Y en este caso, no sé si habéis visto la miniatura, lo estáis leyendo también en el último punto, os hablo del Xavi Echeita del Villal-Athletic. Es que es un jugador que me ha llamado mucho la atención porque se me asemeja mucho a Echeita, los jugadores de, bueno, del Athletic en este caso. Y lo cierto es que tiene unas características muy similares. ¿Por qué? Porque entre sus especialidades, os lo pongo en el tercer punto, destaca por su capacidad a la hora de ganar disputas aéreas, realmente es muy bueno en ese aspecto, domina muy bien el área y como os avanzaba antes, es muy bueno en el corpeo, es decir, en usar su cuerpo para ganar la posición, para cortar un balón o para frenar una carrera de un jugador rival. Y en ese aspecto creo que os va a gustar mucho este jugador porque realmente es un central muy clásico, muy similar al perfil de Echeita. Entonces, vamos a empezar por esas características defensivas, luego ya iremos a otros aspectos. Lo primero de todo os lo voy a enseñar en datos. Fijaos, gana... O sea, bueno, ya sabéis, esos datos son de Wisecout, son datos que hay que coger un poco con pizos porque no recoge todos los partidos de segunda federación, recoge algunos, pero ya me sirve de referencia porque es que gana el 81% de los duelos defensivos. Es una cifra altísima para un central y realmente no es un dato que me sorprenda en absoluto. No está inflado, no está... No, no, es que no me extraña. Es que es un ganador de duelos nato por su... Como os digo, por su capacidad física, por lo peleón que es en ese aspecto, por el nivel de concentración que maneja también. Y luego, en duelos aéreos, pues gana el 54,8%, que no es para nada una cifra baja. Podría ser más alta respecto a la situación que tengo, pero, como os digo, no está para nada mal. Dicho esto y mostrado en datos, vamos a enseñarlo a nivel de imágenes. Primero os voy a enseñar un recopilatorio de acciones tanto en duelos aéreos como físicos y vais a ver lo ganador y lo fácil que se impone el bueno de Aymar en ese tipo de acciones. Os pongo aquí el vídeo, fijaos, por ejemplo, esta acción como gana la disputa aérea. Es una acción muy normal. Fijaos aquí cómo va como un toro a ganar esa disputa aérea. Aquí lo mismo, cómo va a cortar el balón. Fijaos que se la lleva más bien por impotuoso, por echarle ganas. Y aquí lo mismo cómo gana la posición al delantero rival. Y está lo mismo, ¿no? Esa capacidad, esa lectura que tiene para imponerse al atacante en este caso. Como veis, acciones en las que destaca sobre todo esa capacidad aérea. Fijaos, el segundo clip es una auténtica pasada. Os lo vuelvo a poner todo el vídeo entero una vez más. Esa capacidad de ganar es increíble, esa lectura, ¿no? Y cómo entra con una agresividad en el buen sentido, quiero decir. Y aquí, pues fijaos, os enseña algunas acciones de cortes o de robos a atacantes rivales. Que muchos de ellos, como veis, son por una parte, por lectura defensiva, evidentemente, por un nivel de concentración alto. Y luego, por ganar la posición al atacante rival en este caso, pues por un tema físico. Por una capacidad de él de ganarle la posición a un jugador rival. Y eso es un aspecto muy destacable en, bueno, pues de cara a la élite o en esta etapa formativa. Y a mí me parece que es uno de los aspectos a destacar del bueno de Aymar Dueña Veitia. Eso sí, no todos los aspectos defensivos son destacables en él. Porque a campo abierto es un jugador que yo creo, que creo que puede mejorar. Porque es un central, pues como os digo, que tiene buena lectura, que está muy atento. Pero creo que no destaca por su velocidad. Al menos no es lo que a mí me ha llamado especialmente la atención. Y ahí veis varias acciones en las que, cuando lo obligan a correr para atrás, fijaos que este es el jugador indicado, con un balón al espacio, le cuesta un poco más llegar, le cuesta leerlo, bueno, tiene básicamente, fijaos en esta acción, ya veis que está un poco por debajo de la agilidad o la velocidad punta que pueden, bueno, llegar a tomar los atacantes rivales que son igual un pelín más rápidos. Sin embargo, no se le puede pedir todo a un central, evidentemente. No todos los centrales de la élite son tan completos. Y sí que es cierto que es un aspecto que yo creo que puede mejorar y que creo que lo podría hacer perfectamente. O sea, no es una cosa que solo deba hacerlo, sino que también creo que puede llegar a evolucionarlo con mejoras físicas, con una mejor lectura, con estar igual con un posicionamiento que le favorezca más en ese aspecto. Bueno, eso depende ya de... También es verdad que el juego del Villano Athletic, en el que las líneas son adelantadas también, es normal que a veces se expongan ese tipo de situaciones y igual no le favorezcan tanto, pero sí le favorecen las situaciones en las que tiene que defender hacia adelante, porque ya habéis visto la capacidad que tiene él, insisto, en ganarle la posición a los atacantes rivales. Por otro lado, ya hablando de... Bueno, ya os pongo también en el penúltimo punto, que su lectura defensiva es muy buena. Ya lo habéis visto también en algunos de los clips que he puesto. Vamos a hablar de su salida de balón, porque es muy curiosa. Vosotros igual os sorprenderéis. ¿Por qué os digo que es curiosa? Porque es un jugador que técnicamente no es tan destacable, es decir, un poco como el caso de Cheita, no era el jugador igual más fino de todos. Te cumple la función para sacar el balón, pero no es Aymeric Laporte en ese aspecto tampoco, no es el jugador más técnico de todos. Sí sabe dividir, sabe filtrar un pase, o simplemente buscar un balón entre líneas, o tiene esa capacidad incluso para un golpeón largo. Ahora os pondré un clip de ello. Pero tiene un problema y es que... Bueno, muchas veces, por poner en contexto a los centrales del Bilbao Athletic, se les obliga mucho a dividir. Creo que Gurpegi lo pedía mucho. Por eso, más que encontrar ese pase a los centrocampistas para que giren y progresen, normalmente los centrocampistas de la base de la construcción de la jugada tendían más a fijar a esa primera línea de presión del rival para que los centrales tuviesen esa responsabilidad de sacar el balón. Y en este caso, Duñavitia, digamos que le costaba en un aspecto y es que muchas veces las conducciones se le pasaban de rosca en el sentido de que muchos controles se le iban mucho hacia adelante. Y eso muchas veces le exponía a tener que decir rápido o simplemente a que se le echasen jugadores encima y las jugadas se le comprometían. Vamos a poner varios clips de ese aspecto para que lo veáis. Lo primero, fijaos aquí, ¿no? Esa jugada en la que él divide, fijaos ese control, ya se le va hacia adelante y tiene que dar el pase rápidamente entre líneas. Aquí lo mismo, ¿no? Fijaos cómo conduce y ya, como el primer toque se le va a largo, el jugador que le presiona, le es muy fácil presionarle por el simple hecho de que ese control se le va a largo. Finalmente, pues bueno, salva esa jugada, pero no... realmente con dificultades, ¿no? Aquí lo mismo, aquí lo termina haciendo bien porque no tiene oposición alguna. Pero ya el primer toque es largo, ¿no? Y eso es un aspecto que creo que tiene que mejorar. He visto ahí un balón largo también del clip anterior. Fijaos aquí lo mismo, ¿eh? Divide y como se le va al control largo, la pierde, ¿no? Es curioso porque realmente creo que tiene capacidad para hacerlo. Creo que no es tan malo, digamos, en ese sentido. Pero creo que puede mejorarlo, ¿no? Porque creo que muchas veces las situaciones se le complican por su responsabilidad, ¿no? Es decir, fijaos, ¿no? Es que simplemente por alargarse mucho el control y querer conducir, creo que tiene que conducir mucho más con el balón pegado al pie porque creo que es muy mejorable ese aspecto, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Es que ya veis que solo por cómo se echa el balón hacia adelante se le comprometen las acciones, ¿no? Pero fijaos, aquí porque no tiene oposición y le sirve para superar a la primera línea de presión y puede meter ese balón entre líneas, ¿no? Pero es un aspecto que puede mejorar. Y he visto también en ese clip, en ese desplazamiento a dama que realmente ese desplazamiento largo no es malo y aquí es lo mismo de antes, ¿no? El control es largo y ahí ya al rival se le facilita porque simplemente con ir a cortar pues ya lo tiene, ¿no? Entonces, como conclusión general, pues el bueno de Doña Vitia realmente es un central bueno. Me parece que lo que se habla de él o lo que muchas veces he leído de él pues creo que encaja con lo que he podido ver. Es un central con condiciones defensivas muy buenas, especialmente físicas. En la disputa aérea es espectacular. Es un central muy clásico, digamos, no es tan moderno, ¿no? No tiene igual esa salida de balón que se le exige a los centrales actuales ni esa velocidad a la que parece que también necesitan tener pues para defender a 50-60 metros a su espalda. Pero es muy complementario si por ejemplo tienes un central de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, pues el caso de Geray, ¿no? Pues creo que haría muy buena pareja con él porque ese tipo de roles de, bueno, uno hace la cobertura, el otro va a cortar... Bueno, ese tipo de situaciones creo que es muy complementario con otros centrales, ¿no? A mejorar, ya habéis visto, ¿no? En la defensa campo abierto, situaciones en las que le obligan a correr hacia atrás, que como os mencionaba antes, pues si le complementas con un central que tiene esa capacidad, pues bueno, yo creo que ahí, creo que Guiluz es un jugador que destaca en ese aspecto, así que, por ejemplo, hacer pareja con el bueno de Unai y Guiluz, pues bueno, creo que le iría bien tanto a él, tanto a Aymar como a Unai en este caso. Y luego, pues bueno, ya veis que lectura defensiva está muy bien, la defensa área está muy bien, y evidentemente el aspecto a mejorar, ya he visto en varias acciones, que esa salida de valor, pues bueno, creo que tiene margen de mejora, tiene 21 años, tiene aún mucho tiempo para mejorar ese tipo de situaciones, pero es, como os digo, para lo que se ha mostrado, creo que es un central bastante bueno. Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado este segundo capítulo de Ojeando el Zama, pronto pues tendréis más capítulos y bueno, espero que os esté gustando la miniserie, espero que os vaya bien, pues de cara a hacer, digamos, tiempo, ¿no?, de cara a la pretemporada, el primer equipo del Athletic, y también del Vilo Athletic, por supuesto. Así que nada más, de nuevo, espero que os haya gustado, apoyándo si es así, y nos veremos en el próximo vídeo. Agur.